Y ya ha empezado un nuevo episodio, el super increíble podcast de La Nutria, de qué vamos a hablar en este episodio, muchachos, vamos a hablar si es posible aterrizar un avión o no. Es posible que una persona sin conocimiento en la aviación pueda aterrizar un avión o no, lo vamos a resolver, bueno, no lo vamos a resolver aquí, sino vamos a explicar lo que alguien ya resolvió aquí. También vamos a hablar de qué cosas nos hacen sentir que ya estamos más adultos que jóvenes. ¿Qué son esas pequeñas situaciones en la vida? Que de repente usted dice, ¿sabe qué? Esto ya más de adulto que de joven, aquí lo vamos a discutir. Es un momento para que abracemos la vejez en este episodio o para la gente que le tiene miedo a la vejez, tiemble. Tiemble, muchachos, este podcast creo que es muy divertido, está muy interesante, hablamos también un rato de la astrología. Así que espero que la pasen bien, espero que disfruten, espero que se metan en patreon.com slash nanutri, donde tengo muchísimo contenido extra. Además, apoyan a este programa. También los invito a que vayan a soynanutri.com y consiguen todas las entradas de mi show, que voy a ir a Chile el 28 de enero. Tengo doble función en Chile el 28 de enero, muchachos, que ya estoy terminando de pulir todo el gocho de oro porque lo voy a grabar. Lo voy a grabar, así que esas funciones del gocho de oro ya están siendo las últimas, porque lo voy a grabar terminando de pulir todo. Y le digo que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Arroba blue guión bajo English, blue como pequeño, un curso inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras. For Geeks Academy, una academia de programación increíble con presencia en más de nueve países. Y Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento. No digo más, no los aburro más, muchachos. Espero que disfruten este episodio que arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y así empieza un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria, muchachos. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien, espero que estén vivos. Estamos aquí con el señor Sebastián Gutiérrez. Buenos días, gente, gente linda que ve este podcast. Y puede ser gente fea, no discriminamos. No, pero a mí todos son lindos. Está bien. Es una forma de no discriminación. Aunque, miren esto. Generalizando. Vamos a hablar acerca de eso, que no íbamos a hablar hoy, pero me nació. Ok, a ver. Mire esto. A ver. Creo que lo que usted acaba de decir, que lo dice la gente, es una mentira. Que toda la gente es linda. Sí, ¿por qué? Porque mira. Ok, ok. Y lo voy a analizar desde el punto más hasta deconstruido. A ver. O sea, ya se entiende para el 2023 que la belleza es subjetiva. Exactamente. O sea, que no porque las publicidades y la televisión me vendan que esto es bello, significa que una persona que no sea así no pueda ser bella. ¿No? Eso está claro. La belleza es subjetiva. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que es bello para mí, para otra persona, no puede ser bello, ¿no? Muy bien. Eso está claro y está muy bien. Entonces, podemos decir que todo el mundo puede ser bello. Exacto. Es lindo para alguien. Para alguien, para sí mismo, para varias personas. Y los que cumplen los cánones de belleza, digamos, de la televisión, ya se clasifican como hegemónicos. Gente hegemónica que es, que es que es bella para la publicidad. Correcto. Y de hecho, yo he escuchado gente que dice, a mí no me gusta porque es muy lindito, es muy muñequito, es decir, muy hegemónico. De hecho, yo he escuchado decir, ah, él es muy hegemónico. Entonces, hay gente que no le gusta cuando la gente es muy pulcra. Yo he escuchado eso. Eso también ocurre. A mí me gusta más, lo he escuchado más acerca de las mujeres que me dicen, incluso de los hombres, pero lo que pasa es que los hombres no los sabemos enfocar bien porque dicen, no, a mí me gusta una mujer más real. Que las mujeres dicen, ah, pero yo por qué soy real. Eso es lo que me está diciendo, ¿fea o qué? Y puede ser eso. No me gusta tan hegemónica. Aunque probablemente cuando dicen real se refieren a que sea como su mamá. Exactamente, exactamente. Ahora, teniendo el concepto claro que todo el mundo puede ser bello, que todo el mundo es bello para alguien y todo. Ok. Eso nos lleva, matemáticamente, a la fórmula que todo el mundo puede ser feo para alguien. Sí. Sí. Entonces, cuando usted dice, a mí nadie me parece feo, mentira. Alguien le tiene que parecer feo porque para que algo le parezca lindo, tiene que ser en contraste a algo que no le parezca lindo. Muy bien. Ok. Me gusta esta teoría que armaste. Me parece muy cierta, pero me parece horrible que hayas hecho todo esto para decirme que soy un hipócrita. Sí, exacto. Me parece muy bien. De hecho, así se tenía el episodio. Qué buena labia, qué buena labia. Así se tenía el episodio. Me gustó, me gustó. No, pero sí es verdad, sí es verdad. Es muy loco. Yo siempre pensé que, por ejemplo, yo crecí en un contexto donde ser flaco no era lindo. Siempre era como criticable. Era como que, ay, qué flaco, qué flaco. Y yo pensaba que, por mucho tiempo pensaba que era feo por ser flaco. Era muy flaco, muy raquítico. Sí. Y después descubrí que había gente que decía, epa, mi flaquito. Yo decía, ah, los flaquitos tenemos poder. A mí me ocurrió lo mismo porque yo fui un flaco. De hecho, yo recuerdo una escena de bullying bien hardcore hacia mí que luego de grande, pienso, me da un poquito hasta de lástima porque recuerdo que a mí me buleaba mucho el hermano de un amigo que tenía, imagínense, yo tenía nueve años. Ok. Y él tenía como treinta y cinco. Ok. Y de verdad siempre me buleaba. La tenía aplicada conmigo, pero era raro porque no es que me trataba mal. Yo siempre visitaba a mi amigo, me la pasaba en la casa de él y él la tenía clavada conmigo. Y yo lo que pensaba, o sea, ya pensando así de adulto es, yo ahorita que tengo treinta y cuatro años es, ¿qué me tiene que faltar a mí en la vida? Para yo decir, se la voy a aplicar a un niño de nueve años. Claro. O sea, es una locura. Pero yo recuerdo que una vez estábamos jugando básquet y para diferenciar bien los equipos, hacíamos la técnica más callejera del mundo, que es uno sin franela, otro con franela. La clásica callejera, cuando me va a tocar sin franela, yo veo que él se empieza a reír, pero risa de maldad, de burla. Y yo no entendía qué era, yo no entendía qué era, hasta que vuelvo a caer que se está riendo porque yo era muy flaco. Sí. ¿Sabe que yo era niño que se le marcaba las costillas en el pecho? Y en realidad, ahora yo que llego a la adultez y desarrollo un nuevo nivel de malditez, porque para que vean que... Yo pensé que era de ser madurez. No, no de madurez, de malditez. Yo no me he madurado nada, sino siempre me he vuelto más, maldito, ahora escuro, que es que él era un gordo. Claro. Exactamente. Bueno, estaba proyectando ahí. Ajá, este, y yo tenía ese complejo. Y me da rabia el contexto cultural, porque luego cuando yo me mudo a Argentina, me doy cuenta que como aquí le fascina tanto el rock, aquí el físico del hombre flaquito rockero es un bombón. Sí, sí, he escuchado, he escuchado. Aquí el hombre flaquito rockero, pueden buscar, se llama Julián, el vocalista del cuelgue. Ajá. El vocalista del cuelgue, él se llama Julián Cartún. Ok. Vean el físico de él, aquí es un bombón. Wos. Bueno, yo estaba viendo como unos videos viejos de Chalí García. Y era como que, upa, qué rico. Y yo estaba como que, yo nací, o sea, yo nací en el sitio equivocado. Exactamente. Por lo menos para mi flacura era el sitio equivocado. Este, debo decir que el cuerpo del hombre flaco, flaco, aquí al menos en el ámbito alternativo, es muy deseado. Y de hecho, el cuerpo de, el hombre muy fuerte, estilo bolista o jugador de rugby, que a mis ojos es muy llamativo. Sí. Aquí no, puede ser, no tanto, en una parte de la sociedad, por ya, al inicio lo explicamos, hay gente que puede decir, a mí me gusta, es un hombre gigante que me abraza y me cuide, como diría yo, ese sería yo. Exactamente, a mí también me gustaría, o sea, a mí me gustaría un hombre grandote, pero... A lo mejor, Sebastián, nos gusta lo que no somos. Wow, gran reflexión, me encanta, me encanta este inicio. Pero, este, eso, si usted dice que a usted nadie le parece feo, usted es mentiroso. Muy bien. Ahora, ¿qué es otra cosa? Usted, no existe ninguna razón, no existe ninguna razón, para que a usted, si a alguien le parezca feo, se lo tenga que hacer saber. No existe, no hay ninguna necesidad, ni siquiera Osmel Sousa, tuvo que hacerlo. A mí me parece que Osmel Sousa fue un señor bien desgraciado durante años, al que le aplaudimos las desgraciades. Mira, mía, estás bien gorda. Cállese, señor, mire, usted está arrugado como una pasa todo hecho mierda ahí. Vaya a hablar en otro lado, ¿sí? No, 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 en eso sí estoy de acuerdo. Entonces, a eso entra en lo que mucha gente dice, a mí me odian porque yo siempre digo la verdad. No. A nunca nadie me odiaba porque siempre dice la verdad, esa es mentira. A usted lo odian porque está diciendo cosas que piensa, que usted cree por alguna razón enferma que la gente las tiene que saber. Entonces, a usted lo invitaron a una casa a comer y probó la comida. No le gustó, podía decir, gracias por la comida. ¿Ahí está mintiendo? No, no está mintiendo. Pero, mmm, esto quedó feo. Exacto. Claro, es que yo soy así. Ahora, si usted es un chef y un empleado le va a preparar un plato y le está preguntando, ¿qué tal me quedó? Para ver si lo metemos en el menú, el tipo le puede decir, no, esto no está para el menú, es distinto. Pero, y sin embargo, no lo dice de una manera, digo, que esto es una porquería. No. Bueno, según lo que hemos aprendido con las series de cocina, puede ser que sí, porque hay mucha violencia en el ámbito de los chefs. Pero, no sé, ¿sabe que en México, cuando yo trabajé en México, yo trabajé en una página de humor, de humor político y humor en general, y yo tenía que dar ideas para videos, luego los editores lo hacían, y yo lo veía, y yo, en Venezuela, siempre me autocatalogué, que yo sé que eso es horrible, pero yo me consideraba un jefe pana. Ok. Me consideraba un jefe pana, que es horrible. Imagínate tú, de hecho de eso hablamos hace un par de episodios. Eso es horrible, cuando tú dices que yo soy jefe pana, probablemente yo soy una basura, pero yo me catalogaba así, y yo veía que yo entré a trabajar, y a las dos semanas ya los editores me odiaban. Muy bien. Me odiaban, me odiaban, y yo decía, berro, pero ¿qué estoy haciendo? Y me intenté analizar y tal, y le dije, porque me odiaban bien, que yo ya sabía que me estaban jodiendo el trabajo, ¿no? Hasta me metían unos videos adelante para que los míos salieran al final del día, cuando ya no tenía tanto punch, y me pongo a evaluar, 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 y de repente no encuentro, o sea... Claro, tú estabas como que, pero ¿por qué si soy perfecto? Exactamente. Hasta yo empecé a decir, ah, pero será la xenofobia. Y ya empecé yo a comparar a los demás, ¿no? Entonces yo estoy desesperado y le pregunto al que era mi jefe, que era un chamo, tenía que si un año más que yo, tenía como 28 años. Le pregunto, un día fuimos a almorzar y le digo, como que, concha, le estoy dando cuenta que los editores me odian. ¿Qué ocurre? Entonces él me dice que yo, no sé si era por mi cultura o todo, o por la cultura venezolana en general, en mi mente para avanzar rápido, me mostraba una idea, yo decía que no me gustaba la idea que hicieran otra. Y yo le daba la idea. Y él me explicó que al menos en su cultura, su forma de trabajar, eso no se puede hacer. A Justin le puede decir, no me gusta esto. A Justin le tiene que decir, sí, esto está bueno, pero ¿qué tal? Si en lugar de esto intentamos esto, esto, esto. Entonces a mí me estaban agarrando como que yo les raqueteaba todo. Yo, no, esto es una mierda, una mierda, una mierda, una mierda. Pero en mi mente lo que quería era avanzar el día, era decirle, mire, por ahí no sigan intentando, que por ahí no me va a gustar a mí. Y yo era el que lo aprobaba. Y esto es difícil de entender cuando alguien no trabaja con editores de contenido. Pero cuando uno es editor de contenido, si no le gusta a uno, uno no lo debe aprobar. Es una regla. Porque el criterio es el medidor. O sea, si a mí no me gusta algo y yo lo apruebo y le va horrible, yo tengo que decir, ay, a mí no me gustó. O sea, el editor de contenido, el filtro es su experiencia y su criterio. Sí, lo que pasa es que es como un factor muy difícil de, o sea, no es palpable, es muy subjetivo. Es mega subjetivo y puede ser que el editor se esté equivocando en muchas decisiones, pero como él es el que tiene que defender el trabajo, él tiene que decir, mínimo me tiene que gustar a mí, porque yo tengo que defender esto. Entonces él me explicó, tiene que decir lo mismo, pero sin la negativa. Y lo empecé a hacer y como a los 25 días, ya lo volví a tener amigos. Muy bien, muy bien, muy bien. Estás siendo muy pragmático. Si esa es la mejor forma de decir, muy mamagüedos, sí. Yo no soy mamagüedos, soy pragmático. Que es algo que seguramente dicen todos los mamagüedos. Exactamente, exactamente. Entonces, muchachos, ahí está. Sí hay gente fea, pero es variable. O sea, usted puede ser lindo para alguien y usted es horrible para alguien más. Eso es importantísimo. Tiene que despertarse todo. Eso es bueno para que usted tenga buena autoestima, pero controlada. Cuando usted despierte todas las mañanas, tiene que saber que usted es la paja de alguien, pero que al mismo tiempo usted es el asco de alguien. Muy bien, el equilibrio. Ajá. O sea, pensar en esas dos premisas al mismo tiempo. Todas esas personas. Mientras uno se lava los dientes. Sí. Mientras usted se lava los dientes, piensa. Uy, qué rico. Uy, pero hay alguien aquí que... Ojo, y puede ser que alguien piense que se hace la paja por él es malo y piensa hasta qué asco, pero bueno, existe. O sea, yo considero que en el mundo, por el 95% de las personas, alguien se ha hecho la paja. Sí, a todos nos han dedicado una paja. O por lo menos cuétense a dormir pensando en eso. Una mínima. Y aunque no sea uno, a lo mejor no sea una paja completa, pero sí usted entra en el carrusel de pensamiento. ¿Sabe? Cuando viene esa paja genérica que uno no lo hace como que por algo, sino por el deseo que empieza el cerebro como a soltar un carrusel. Es como un casino. Entonces, ahí usted le apareció a alguien. Mínimo. Muy bien. A lo mejor aparece uno exacto, el número de uno. Mire esto. Adentrándonos en lo que vamos a hablar aquí. Mire esto, que esto le va a gustar a usted, Sebastián, y a mucha gente aquí que está oyendo. Vi un trend hace tiempo, un trend en las redes, que viene de la mano, ¿se acuerda cuando estuvo de moda de que todos los hombres piensan así sea una vez a la semana en el imperio romano? Sí. ¿Se acuerdan que se hizo mega viral? Ok. ¿Sabe que yo tengo una conclusión acerca de eso? Porque eso parte de que no el imperio romano en general, sino que los hombres se sienten muy atraídos hacia los hechos históricos, en donde se hicieron lasañas y tal. Y yo me puse a pensar un día acerca de eso, para hacer un chiste de eso, y descubrí la razón. Ajá. Es el machismo, de verdad. No, no, de verdad. Pero esto no es ni siquiera que me estoy tirando, porque las mujeres me aplaudan y nada, no, sino que la historia, solo como hasta 1800, es que empezó a involucrar a las mujeres en los hechos. Y poquito. Y poquito, entonces, claro. Si acaso Cleopatra, pero ¿qué va a pensar entonces una mujer de los grandes romanos y todo eso, si ahí ni existían? Ok, muy bien, entiendo. Bien, entonces la obsesión con los hechos históricos y que en la historia básicamente no... O sea, es la obsesión de los hombres por otros hombres que han hecho otros grandes hechos históricos y probablemente las mujeres también tengan esa misma obsesión, pero no son tan mencionadas en la historia. Claro. Lo único que tienes es a Cleopatra, por ahí a Juana de Arco, a Marie Curie y a Kim Kardashian. Es lo que la historia le dio. Exacto. ¿Taylor Swift ahorita? Ahorita Taylor. Ok. Taylor más que Taylor. Pero de Cleopatra, perdón, sí, usted siente que hay mucha... De hecho, en una época estuvo el maquillaje de Cleopatra pegadísimo. Sí, y las sandalias de Cleopatra. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, esa fue... Ojo, eso no fue que lo leí, esa fue la misma teoría que desarrollé yo mientras paseaba el perro, porque eso es lo que pienso yo. Bueno, existió otro tren que también se hizo muy de moda, que me llamó mucho la atención, que dice que la mayoría de hombres, si usted les pregunta, ¿creen que pueden aterrizar un avión si los pilotos no pueden? Ese era el tren, o sea, el tren era. Si usted le plantea a un hombre la situación de que los pilotos se desmayaron o lo que sea y alguien tiene que aterrizar el avión si sería capaz de hacerlo, la mayoría de hombres respondería que sí sería capaz de hacerlo y la mayoría de mujeres respondería que prefieren que lo haga otro. Ok, ok, ok. Ese era el tren. Yo me puse a analizarlo mucho. Está bueno, ok, está bueno. Está bueno. Y sí está bueno porque creo que nosotros somos tan hombres que decimos si alguien nos va a matar que sea yo. Esa es la primera premisa. Ajá, yo creo que esa sería la premisa. O sea, si usted me dice, ¿usted qué prefiere? ¿Que Sebastián nos mate? ¿O que usted nos mate? Yo digo yo. Claro, o sea, sí. Yo prefiero como que no morirme a ciegas, sino yo ahí en el control del avión diciendo, ok, no supe. Ajá, ese era el tren que vi. Pero ¿qué ocurre? Vi ese tren, me llamó mucho la atención. Días después, vi a un piloto de la aviación respondiendo a este tren. Muy bien, me interesa. Respondiendo a este tren. ¿Y qué me dice el piloto? Primero, me explica que la situación que un pasajero tenga que aterrizar el avión en vuelos comerciales desde hace 100 años no ha ocurrido nunca. No. Cero veces. O sea, en vuelos privados y charter sí, porque eso tiene mucho menos control ni nada, pero en aviones comerciales, la situación de que algo ocurra y a un pasajero, digan, hay un piloto aquí que no pueden aterrizar, ha ocurrido cero veces. Eso es lo primero que explica. Lo otro que explica es... Pero... No, no. Ok. Calma. Calma. Es que tú sabes que ese tema me entusiasma. Yo sé que me entusiasma. Yo soy de los que cree que... No, no. En verdad creo que no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No me ataques, solo le pido. Tranquilo, pero ya anda como loco. Anda risco. No le puede mencionar un avión y a Sebastián se vuelve loco, porque para el que no sepa, Sebastián es fan de Flight Simulator. El tipo dice, ¿qué ocurre? Primero, para cualquier vuelo que sea más de seis horas, por ley se necesita doble tripulación, que significa que hay dos pilotos y dos copilotos o más. O sea, lo que se necesite hay doble. Sí. Eso es lo primero. Entonces, si es un vuelo de más de seis horas, hay cuatro o seis personas que están capacitadas para volar un avión. ¿No? Eso es lo primero. Entonces, le tendría que ocurrir algo a seis personas. son seis desmayos. Ajá. Segundo, dice, los tripulantes de cabina, los aeromosos, aunque no son pilotos, tienen ciertos conocimientos y ciertas aptitudes que los ponen un poco más arriba que un pasajero normal para maniobrar. Sí. Entonces, si por casualidad llega a haber lo que se llama el sextuple desmayo. No, ya exacto, ya vienen siendo como, exacto, el sextuple desmayo. Tendría que primero ir los tripulantes de cabina. Ellos serían los primeros encargados. Pero el tipo dice, supongamos que ocurre, alguien le echó droga al café de la tripulación, estilo en el video de The Food Fighter. Exacto. Que de hecho, en el video de The Food Fighter ocurre que al The Food Fighter le toca manejar, pregunta, hay alguien aquí que sea una estrella de rock. Yo, aterrice el avión. Sí, sí voy. Exacto. Imagínense que alguien estilo el video de The Food Fighter le echa droga al café de la tripulación. Se desmayan todos. El piloto dice que ya sea hombre o mujer, con la tecnología que se tiene en la actualidad, con los manuales que se tienen en la actualidad y con la comunicación que se tiene en la actualidad porque la comunicación antes de los años 50 y 60 sí era mucho más complicada. Claro. Dice que para hacer un aterrizaje así sea malísimo, una persona con capacidades mínimas lo podría hacer bien guiado. Sí, tendría que, exacto, tener que decir instrucciones. Claro, instrucciones 100%. y si dice, sí dice que si usted tiene 80 personas todas sin conocimientos aeronáuticos y tiene alguien que hace simuladores de vuelo, la más indicada es la persona que hace simuladores de vuelo. Muy bien. Así que Sebastián, si llega el caso raro de que se desmayen 35 personas, usted en un vuelo sería la persona más capacitada para aterrizarlo, pero ha ocurrido cero oportunidades. Sí, igual yo creo que que yo me cagaría. Claro. O sea, también yo creo que qué nivel de bolas hay que tener para decir, coño, bueno, voy yo. Bueno, las bolas de no querer morir. Exacto. Es que yo creo que ahí la cuestión es o alguien lo aterriza o no, matamos todos. Claro. Esa es la, o sea, lo que no dijo el tipo en el video, pero no hizo falta decirlo, es que el avión aterrizar solo no puede. Alguien necesita maniobrarlo, pero con lo, con lo conocimiento que se tiene en la actualidad y la tecnología que se tiene en la actualidad, bien guiado, una persona podría ser, él dice que es un pésimo aterrizaje, o sea, la van a pasar mal todos los pasajeros, pero si existe la posibilidad muy alta, de que una persona pueda aterrizar en un avión, o sea, que estoy invitando yo a que las mujeres sean más atrevidas, si le preguntan si pueden aterrizar en un avión, digan, sí. Claro, que no sea nada más una cosa que la piensen los hombres, sino que la piensen todas y que al final todos vivamos con esa ilusión. Y pensemos que ojalá no nos ocurra nunca. No, 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 no. Ojalá no nos ocurra nunca porque son muchos desmayos. O sea, primero, se va a desmayar mucha gente y segundo, el susto que va a pasar la persona aterrizando eso. Yo he visto pruebas, o sea, pruebas que hacen con eso, pero en simuladores, pero los simuladores que son donde hacen como que se autorizan para volar ciertas vienes los pilotos, o sea, los simuladores de verdad. Simuladores que simulan un vuelo real. Exacto, que hacen muchas horas los pilotos de la vida real y ponen a un tipo y así guiado y sí, o sea, sí puede medio ocurrir, pero igual, sí, es desastroso, es desastroso, pero sí se puede con que eso, que le dicen, hay un botón arriba de la brocha que hay uno rojito al lado, ¿lo ve? Sí, ok, lo va a hundir, le va a salir un número tres, lo va a soltar y así, entonces yo creo que bajo esas circunstancias sí se podría. Sí, el piloto dijo que sí se puede, que de hecho han hecho pruebas que debe ser esa que usted ha visto para en el dado tal que ocurra se hace eso, pero en, desde que existe la aviación comercial no ha ocurrido ni una vez. Muy bien, muy bien, un alivio. Es que en verdad la aviación comercial es bastante segura. Ojo, eso es porque aún las aerolíneas de bajo presupuesto no se han puesto de las suyas porque hasta donde llegue usted tiene que manejar su propio avión. Ah, no, pero es que quiere una tripulación autorizada. Uy, no, su pasaje no incluye. Lo que le ofrezco es el avión. Le ofrezco es el... ¿Ustedes se ponen de acuerdo ahí? Ajá. Estilo como en... Eso está en Europa, me imagino que en Estados Unidos también, que es un servicio de Google que usted alquila un carro y el carro estilo monopatines. O sea, el carro está estacionado, usted lo alquila con la aplicación, agárrenlo, maneja. Ah, claro, que está en la calle. Así van a ser ya las aerolíneas, por supuesto, con los aviones. Sí, ya las aerolíneas. Yo lo que le doy es el avión y el aeropuerto. Ah, no, tiene que buscar usted dónde aterrizarlo. Ay, todavía queda mucho terreno sin construir. Sí, sí, mire, yo aquí le doy Google Maps y usted ve ahí dónde lo aterriza, pero no, es que para que le salga ese boleto en un dólar no le podemos dar más nada y que, señor, pero esto es legal. No, para que sea bajo presupuesto todo es completamente ilegal y usted va a estar llenito de droga. O sea, al final las aerolíneas bajo presupuesto lo que se van a volver son traficantes de droga con uno ahí. Pero, ¿sabes qué me gusta? Esto de los trends de cosas que piensan los hombres porque sí, creo que lo del Imperio Romano terminó siendo muy cierto. ¿Usted al final a qué conclusión llegó? ¿Sí piensa en el Imperio Romano más seguido de lo que cree? No. ¿Hay un evento histórico que lo obsesione? A mí me obsesiona otro evento histórico que me obsesiona la Segunda Guerra Mundial. Esa es la mía también. Pero, por eso es que llegué yo al nivel de pensar digo, conchale, pero yo no pienso tanto en el Imperio Romano y me pongo a pensar. Ahí fue que llegué a la conclusión esa paseando al perro y llegué a la conclusión de claro, ¿por qué nosotros estamos obsesionados con eventos históricos? Porque los eventos históricos son hombres logrando grandes hazañas. Claro, y son como películas en la vida real, o sea, como que tienen como tanta, está en texto, o sea, como la forma en la que te cuentan la historia, o sea, cuando uno lee cosas de la Segunda Guerra Mundial es como que uno está leyendo un libro de ficción, es como que se bajaron del avión, hicieron esto, entonces como que uno siempre está... Pero si se pone a ver, son en su mayoría hombres, entonces por eso es que puedo creer, esta es mi teoría, que por eso las mujeres no se sienten tan identificadas con los hechos históricos. Ok. Seguro, si usted investiga bien, está seguro Catalina la Grande, está María Antonieta y todo eso, pero hasta que Netflix no sacó las historias ahorita, antes ni se mencionaban demasiado. No, para nada. Exacto. Entonces lo que le digo, a lo mejor con el paso del tiempo ya empecemos a ver a mujeres pensando más en Rosa Parks, o pensando más en ese tipo de personas en el futuro. O sea, porque al final, porque mire esta otra conclusión que llegué yo que es clave. Ok. La vi yo, ¿sabe qué? Hace días fue la final de la Copa Libertadores que jugó Boca Juniors contra Fluminense y hubo mucha violencia de parte de los fanáticos y todo, ¿no? Entonces ahí la gente dice que los hombres son imbéciles y tal. Entonces primero, yo he conocido muchachas fanáticas del deporte que son igual de tapadas y bestias que les gusta la violencia y todo eso, lo he conocido. Pero en su mayoría es hombres, ¿no? Sí. Pero luego me puse a pensar, entonces yo estaba pensando, pero ¿por qué el hombre tendrá esta necesidad de ser violento sin sentido? Porque es que no gana nada. O sea, usted entrarse a golpes con alguien fan de otro equipo. Sí, sí, sí. Es lo más estúpido del mundo de verdad. lo que está ocurriendo en realidad es que usted es una persona que quiere pelear y solo está buscando cualquier excusa que le den para pelear. Estoy de acuerdo. Entonces, yo pensé, pero ¿por qué eso será algo simplemente del hombre, no? Me pongo a pensar, a pensar, a pensar. Y luego me acordé cuando las Swifties de Argentina se estaban reuniendo entre ellas para buscar llevar hojillas y todo eso y joder a las Swifties de Chile cuando vinieran al concierto de Taylor Swift en Argentina. Entonces, yo dije, claro, esto no es algo netamente de hombres. Era como de cancha esa actitud. Ajá, es algo de la humanidad solo que porque la sociedad era más hacia los hombres, las mujeres no habían tenido chance de un fanatismo donde pudieran ser violentas. y Taylor Swift es oficialmente el primer equipo deportivo que acababa de generar violencia. Pero es el único, Taylor Swift es el único equipo deportivo que ha hecho que sus mismos fans se peleen entre sí. O sea, como decir, es como que los fans del Real Madrid de una ciudad peleen con los fans del Real Madrid de otra ciudad. Pero yo leí la misma violencia de cualquier equipo de fútbol entre las fans de Taylor Swift de los países jodiendo a las de otro país que venían a quitarle sus entradas. Vimos las amenazas. Entonces, aquí podemos decir que la violencia es humana. Sí. Solo que hay que darle hay que darle más chance a las mujeres de ser violentas. Esa es mi conclusión. Sí, hay que dejarlas que se liberen un poquito. Y después, pero para qué, para decir a ver que ustedes son igualitas. Ustedes son igualitas, solo que no habían tenido el chance. Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, con estas conclusiones han sido humanas, filosóficas y poco fundamentadas en cualquier información real y científica, sino simplemente especulativas para su entretenimiento. Es momento de ir con publicidad. Y muchachones, es momento de recomendarles arroba blue guión bajo English blue come pequeña. ¿Qué es esto? Un curso de inglés. ¿Qué hace este curso de inglés? ¿Qué lo hace distinto a los demás? Primero, que me paga por publicidad y ya eso lo hace mucho mejor que los demás. ¿Qué es lo otro que lo hace mucho mejor que los demás? ¿Qué es un curso de inglés? Sin aplicaciones raras, sin cosas raras porque yo he tenido otros cursos de inglés. Una hermana mía hizo un curso de inglés una vez muy famoso y la aplicación era tan complicada que prácticamente le tocó pagar un curso de manejar la aplicación del curso antes de hacer el curso y las clases no eran en vivo, sino eran como clases grabadas y no se siente lo mismo. Parece como ver videos de YouTube. Aquí las clases son personalizadas y sin aplicaciones raras. Es de tú a tú con el profesor en las horas que se quiera. Se puede cuadrar, se puede buscar los niveles que usted necesite. Si usted quiere inglés profesional le dan inglés profesional. Si quiere inglés básico le dan inglés básico y además es en el tiempo y horario que usted pueda y el profesor pueda. O sea, usted cuadra. Yo puedo los jueves a las 5 de la tarde. Perfecto. Puedo los jueves a las 5 de la tarde. Si un jueves a lo mejor no puede a las 5 de la tarde pues ahí tiene que hablar con el profesor y la gente y cuadra su cosa pero es más humano. Es de tú a tú. De you a you. Este, seguro esa expresión no existe en el inglés pero si usted quiere saber cómo se dice de tú a tú en inglés pues tienen que meterse en arroba blue guión bajo inglés blue como pequeña y ellos le dirán cómo sería la expresión correcta para decir de tú a tú person to person pero tenía que mientras le daba esta cháchara me tenía que acordar person to person muchachos sería la versión de tú a tú todo esto en arroba blue guión bajo inglés blue como pequeña ahora si ustedes en vez de querer hablar person to person quieren hablar person to machine quieren hablar con las computadoras quieren programar en la computadora quieren darle instrucciones analógicas a una computadora para que haga ciertos procesos lógicos matemáticos y arisméticos que luego terminen dando un resultado eso sería programar o sea ustedes quieren meterse en el mundo del lenguaje de la programación quieren entrar al mundo laboral de los programadores quieren poder ser unos profesionales mientras ven Naruto ¿qué mercado ofrece eso? la programación entonces ustedes se van a meter en 4Geeks Academy que es una academia de programación internacional con presencia en más de nueve países con muchísimas formas de pago en distintas monedas según el país en donde usted se encuentre y ofrece dos bootcamps increíbles de programación que usted queda haciendo una máquina de la programación y además le ofrece asesorías de por vida que usted termina este bootcamp y luego de por vida usted tiene como un comodín de quien quiere ser millonario de llamar a un amigo que es 4Geeks Academy de por vida usted queda con ese comodín si tiene algún problema de que forma realizar esta operación que no entiendo llama a un amigo el doctor Eladio no está pero si está la gente de 4Geeks Academy le dice esto yo creo que podría hacer esto esto y esto y usted dice Dios mío que increíble y ahora además de 4Geeks Academy que es una increíble academia de programación ustedes se quieren distraer se quieren entretener quieren pasar un buen rato pues le digo que tienen que oír Shonen Games un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento que además de hablar de videojuegos hacen videojuegos y si ustedes se meten en la página de Shonen Games tienen muchísimos videojuegos gratis para el celular que son divertidísimos así que muchachos si quieren entretenerse oyendo un podcast o jugando juegos en el celular o ambas cosas a la vez Shonen Games es la respuesta y seguimos con el super increíble podcast en otro muchacho esa primera parte de verdad que fue gente hablando huevonadas pero me fascinó porque creo que las huevonadas hay que hablarlas si, 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 si además acompaña a toda esa gente que le gusta doblar ropa coño una dobladita ropa escuchando una conversación que va para adelante y para atrás exacto porque que pasa el mundo tiene mucha conversación seria hace falta una conversación que usted al terminar diga no me quedo nada pero no me aburrí exactamente exactamente ahora mire esto que lo veo con preocupación de tío ok lo veo con preocupación de tío yo ya que soy un tío usted es un tío yo soy un tío si señor exactamente veo esto con preocupación de tío y quiero que la gente me diga si tiene esta preocupación que algunos deben tener preocupación de padre ajá siento que desde hace 5 años hacia acá las bebidas energizantes son algo y se los digo porque he visto mucho en la calle grupos de adolescentes 11, 12, 13 años y como que su look ahora es andar con una bebida energizante en la mano si que uno dice para que necesitan tanta energía para que necesitan más energía si de hecho la paja en la pubertad es para bajar esa energía si algo quiere el mundo es adolescente con menos energía y hace poco fui a un restaurante ok fui a un restaurante un restaurante que me gustó mucho lo recomiendo aquí se llama lo de Carlitos en Buenos Aires porque porque es un restaurante de crepes de como decir panquecas de crepas de no le exagero 200 rellenos distintos hay crepas rellenas de toda locura y me pareció muy rico porque además ofrece jugos de frutas muy ricos que aquí en Argentina es difícil conseguir lugares de jugos de frutas muy ricos yo me tomé un jugo de fresa naranja banana que es difícil de conseguir aquí entonces y vi que ya el menú de ellos tiene sección de bebidas energizantes o sea ya es una parte y en los kioscos aquí en los supermercados ya tienen neveras de bebidas energizantes distintas marcas o sea ya las bebidas energizantes son una antes y no quiero ser esa persona de los tiempos de antes antes las bebidas energizantes eran para energizar o sea eran para energizar alguien no durmió bien alguien necesita un poco de energía se la toma ahora ya se transformaron como en lo que se transformó el café en su momento o sea las bebidas energizantes son el café de los jóvenes es lo que les quiero decir claro pero usted no se come un plato de salsa un plato de pasta con un café usted no conoce a mi abuela ok ok pero 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 o sea si me dejó loco es que en verdad me acaba de dejar loquísimo que en un menú de un restaurante porque en el kiosco se la creo pero un restaurante ya es de gente desquiciada y además que la tienen separada no es que dice bebidas y la meten ahí no es que tienen bebidas naturales bebidas alcohólicas bebidas energizantes no eso me parece demasiado y aquí yo creo que aquí acaba de llegar mi barrera de la adultez yo creo que este es mi límite y yo no voy a permitir que nadie en mi casa me pida una bebida energizante nunca por eso es que le digo que me da preocupación de tío porque yo sé de dónde viene esto esto viene de twitch y los streamers claro porque como las bebidas energizantes le meten muchísimo dinero y ojo no estoy cerrado a eso si las bebidas energizantes quieren meterle dinero a este podcast y yo hago que Sebastián se trague sus palabras pero que se las trague con un sorbo de una exquisita bebida energizante lo hacemos lo hacemos pero creo que ya ese mundo del twitch y todo eso como esas marcas metieron tanto dinero fue como cuando en los 80 los cigarros empezó a patrocinar todo que patrocinaba la película para que los personajes fumaran en la película creo que las bebidas energizantes hicieron lo mismo que ocurre yo sé que mucha gente me atacará y me dirá ajá pero eso es menos dañino que el alcohol menos dañino que el taco puede ser que sí yo solo estoy diciendo mi preocupación de tío no voy a hacer nada con esta preocupación porque si yo le digo a mis sobrinos que lo que tienen son cuatro años primero ellos ni siquiera saben que es bebida pero pero si yo les digo que dejen de tomar bebidas energizantes voy a ser el tío de mierda y no quiero ser el tío de mierda yo voy a ser el tío que hasta le compra sus cispas de bebidas energizantes y se lo ha escondido así no estoy de acuerdo pero pero sí me parece loquísimo la vuelta que dio y yo sí creo que está sustituyendo la ida a tomar café porque lo he visto mucho en la calle que los jóvenes ajá se están refrescando o sea vamos a hablar hablar entre todos con su bebida energizante es como que un día yo necesité hablar con usted o vayamos a cuadrar algo que normalmente uno dice coño será que nos tomamos un cafecito unas buenas bebidas energizantes me parece me parece como cyberpunk me parece desquiciado ya son ya me siento tan tío que yo ya soy de lo que le digo redbull a todo me tocó aprender que se llaman bebidas energizantes claro porque antes yo le decía es un redbull de otra marca claro que eso era lo único que había cuando uno estaba joven que yo también mi experiencia con esas bebidas han sido taquicardia yo no tomo una bebida energizante desde hace como 15 años yo creo que solo he tomado dos veces en mi vida una bebida de hecho miren esto que real he tomado dos veces en mi vida bebida energizante y una vez de cocaína para que vean pero para que vean que los tiempos han cambiado que me parece en el mismo nivel y no lo están una vez al final sabemos que es el verdadero energizante lo que pasa es que no lo apoyamos el energizante natural y creo que Twitch no permite que los streamen por lo menos en cámara pero yo no me cierro aquí a que si una compañía de cocaína quiera hacer que el señor Sebastián antes de arrancar no imagínese bueno Sebastián hay que ver cuánto ofrecen el patrocine pero usted no quisiera estar con una buena cubana de oro me gusta la cadenita no lo voy a negar entonces no se cierre pero lo lo que le iba a decir es que yo una vez la tomé tenía un show en Brooklyn el show era a las 8 el avión llegó a las 6 y media de la tarde me dio chance de llegar al hotel bañarme rapidísimo un baño que uno ni quedó bañado lo que se llama refrescarse que uno no quedó ni bien bañado ni bien enjabonado ni bien desenjabonado que uno está como sucio pero con parche de jabón por ahí pero usted se siente que no huele a mierda o sea que que hizo la mitad exacto o sea que usted se bañó y dice esto me aguanta 3 horas y me tengo que volver a bañar fui al show y me tocó montarme directo me subí con una bebida energizante y de verdad yo que no estaba acostumbrado yo al otro día tenía que despertarme temprano para irme me llegué a dormir como a las 3 de la mañana que hay como un colibrí en la habitación del hotel loco claro o sea la experiencia no fue buena porque no estaba acostumbrado eso ocurre como cualquier otra droga que usted mientras más la consuma va generando como que tolerancia como la gente que fuma marihuana que con el tiempo yo que no fumo yo agarro un porro y quedo loco alguien que fuma mucho con un porro queda normal exactamente si bueno supongo que así es con las bebidas energizantes así me ocurrió con la bebida energizante pero es una preocupación que me quedo que esto es de los jóvenes sabe que uno siempre está intrigado porque ya empieza a entrar en la adultez que es lo de los jóvenes que uno no va a entender las bebidas energizantes ya entran en ese slot porque a mí ni me gustan de sabor no son horribles pero sé que ya es lo de los jóvenes y que yo ya tengo que entender que yo no lo entiendo es por mi generación porque yo si tomo mucho café y mucho mate que vendría siendo la misma verga si si de hecho con el mate si uno se le va por lo menos uno que no está acostumbrado y no tiene la resistencia yo tomo mate al final de la tarde y también estoy en la noche que no puedo dormir no si yo ya porque medio me acostumbré pero al inicio yo empezaba a tomar mate yo estaba solo en la casa me bajaba a veces hasta dos termos o sea dos litros de agua de mate y a veces llega mi novia que si a las siete de la tarde cansada de la oficina y encontraba aquí como un niño que se acababa de meter medio kilo de azúcar yo le hablaba y ella me decía pero ¿qué le pasa? yo no no sé vamos a remodelar la casa vamos a remodelar la casa estaba una locura pero era eso entonces les quería plantear esa preocupación se las dejo ahí es interesante no a mí me quedo me quedo con no solo que el incremento del consumo sino el posicionamiento en restaurantes eso yo me llevo una gran sorpresa ojo y a mí me o sea ciertas cosas vamos a llevar este tema hacia allá porque creo que algo para ver cosas que ya nos hacen sentir más adultos que jóvenes ok a mí otra es los babes los vaporizadores claro la verdad no lo entiendo quiero decir que lo respeto pero es que no lo respeto no es que le voy a quitar los vaporizadores a la gente no es que si me molesta con los vaporizadores pero ya llegué a la madurez de que tengo que entender que si me molesta alguien de los demás ya me tengo que quedar así y ya porque no puedo no puedo controlar a los demás por más que quisiera pero los vaporizadores no entiendo esa moda no entiendo lo divertido no entiendo además que ya se demostró que es hasta más dañino para la garganta que el cigarro son muy dañinos para los pulmones no pero para la garganta sí o sea que todo el mundo va a hablar como una tía cincuenta tona que fumó toda la vida a los veintiocho no huelen riquísimo y también confunden a veces no le pasa que uno está en un sitio y como que uy huele como a brownie rico así como que están horneando unas galletas y alguien fumando eso me molesta y explicar además que cada vez que llega algo nuevo la gente cree que no tiene límite entonces ahora en los teatros hay que explicar no utilicen vaporizador ¿por qué? pues porque la gente viene a disfrutar un show y no a que usted lo llene de olor a vainilla exactamente entonces los vaporizadores es algo que no entiendo la moda de los vaporizadores no bueno yo como fumador tradicional old school de mi tabaco clásico no esa la entiendo menos bueno pero también uno no sabe cómo termina ahí uno solo sabe que aprende a fumar también creo que era de jóvenes o sea por ejemplo cuando yo era adolescente lo de los adolescentes de mi época era fumar claro fumar era la aventura y la travesura fumar era ser cool fumar era ser cool y se fumaba en televisión los personajes cool fumaban y el entorno familiar de uno también fumaba me explico era algo presente y supongo que por eso uno ahorita ya yo que tengo prácticamente 15 años más de 15 años fumando lo veo estupidísimo pero pero también ya es que estoy enganchado y yo creo que otra cosa que me hace sentir adulto que no entiendo es que algo que está muy de moda la dosis de micro micro dosis de hongos ah bueno claro porque si yo vengo de una misma zona donde viene Sebastián en Venezuela que es una zona montañosa de la cordillera de los Andes en Venezuela en donde hay muchos hongos ok y si algo siempre había habido de los hongos en mi juventud era mucho cuidado con los hongos porque la mayoría de los cuentos terminaban en que había que amarrar a alguien porque estaba desnudo haciendo una locura si solían pasar cosas los hongos en mi mente siempre era una droga muy 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 fuerte y ahora yo me he dado cuenta de hecho en Estados Unidos hiper común en estos días salí con un grupo de gente ahorita tuve gira un grupo de amigos que ya tiene muchos amigos gringos y vamos que si a comer y a las 9 de la mañana se saca unas bolsitas que tienen ya separadas estilo el pastillero de un abuelo sus micro dosis de hongos y ya metióse un hongo y yo decía pero muchachos si ustedes tienen la necesidad de meterse un hongo un jueves a las 9 de la mañana cuando no vamos ni siquiera a hacer alguna actividad extraordinaria aquí está ocurriendo algo muchachos o es que yo soy un abuelo porque también o sea porque también es criticable la micropeita eso es al colismo exacto que si usted anda que si con una carterita y dice a las 9 de la mañana un chorrito al café pero eso es al colismo pero ya diagnosticado por la clínica bueno pero con las drogas es lo mismo exactamente exactamente o sea siento que es lo mismo pero no sabes que me está haciendo sentir viejo que sobre todo con mis sobrinas que ya son más grandes entonces ellas tienen redes sociales que no tienen registro de nada o sea fácilmente pueden tener un instagram donde es solo historia y yo ya me siento viejo y medio boomer es como que y donde están las fotos y o sea sale a comer con la mamá y con el papá y toma fotos y donde lo pone ni siquiera toman fotos es una historia es una historia y se borra o sea se están quedando sin recuerdo los jóvenes entonces entre eso el babe y la droguita esos jóvenes no van a saber quienes son a los mentales me gusta quien fui yo lo dice pero mire esto creo que tiene razón pero es impacto mío también yo de viejo ojo y estoy de su lado si me impresiona mucho que los jóvenes ahora de hecho ustedes entran a un instagram y no hay ni una foto ni nada de los jóvenes y me impresiona mucho pero después en mis análisis yo estoy pensando mucho a la hora de pasear al perro muchacho y por qué pienso esto porque el trabajo comediante es ese es pensar estupideces hasta que algo dé lo suficientemente risa para que ustedes me den su dinero por yo decírselo y yo creo que más bien la generación de nosotros digamos que los que tenemos de 45 a 25 años fuimos los que quedamos locos con las fotos porque si usted se pone a ver nadie necesita 450 fotos al mes de alguien y no 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 las necesitan pero yo estoy ahorita con esta etapa que estoy tomando más bien ahora tomo más fotos porque es como que quiero recordar las cosas me está ocurriendo a mí pero yo y asumí que es porque nuestra generación está loca es decir mi cigarro y de hecho mi hermana que tiene 40 y algo yo le exijo fotos de mis sobrinos cada tanto pero he descubierto que es algo generacional porque un ejemplo cuando mi sobrina está con mi mamá mi mamá de repente me cuenta en estos días me contó que se fue a lavar las manos rápido o sea que está con mis dos sobrinos uno tiene un año y la otra tiene cuatro se fue a lavar las manos rápido y regresó y cuando regresó mi sobrino se intentó maquillar igual que ella con pintura de labios quedó todo manchado todo lleno llenó la sábana y todo me contó entre rabia y risa yo solo fui risa y cuando le preguntó pero por qué no le tomó una foto a eso y me dijo y qué foto le va a tomar si yo lo que estaba era llena de rabia y todo eso yo pensé claro porque mi mamá yo también de mis 5 a mis 16 años yo tengo cuatro fotos si eso también uno no tenía tantas fotos entonces mi mamá es de esa generación que tampoco le gusta o sea no sienten la necesidad de tomarle foto a todo nosotros somos de esa generación enferma que le quiero tomar una foto de hecho hace poco fui con mi novia a una a una exposición de globos que todo era de globos y tal la pasamos increíble y luego me di cuenta que yo porque había muchos niños pero yo y todos los padres de esos niños que eran desde mi edad y aproximada lo único que hicimos es utilizar eso para llenar de fotos todo o sea ahorita nosotros ya consumimos cosas que sean instagrameables si no lo puedo mostrar entonces para qué lo hago no yo si yo tomo fotos muchas no subo a redes pero igual me gusta tener las fotos siento que siento que a lo mejor estoy equivocado yo en la conclusión que dije hace rato y capaz los que tenemos problemas de memoria vamos a ser nosotros exactamente necesitamos tanto las fotos porque cuando usted dice que recuerdo van a tener ellos ellos van a tener los recuerdos reales uno va a decir ah pero si no hay fotos no existió de verdad yo a veces siento la locura cuando giro y todo eso que estoy en un lugar increíble y digo no le tengo que tomar una foto a esto yo digo ah pero ¿por qué? si porque eso lo hace feliz de hecho ahora ahora me regaño que estoy en mi fase hippie 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 que si cuando fui al Cirdu Soleil dije no voy a tomar ni una foto esto es mío voy a un concierto de algo y digo no voy a tomar una foto esto es mío ah claro y me pasó en el último recital que fue el último concierto que yo en cierto punto estaba pendiente como que quería tomar foticos y como que grabar entonces también después a los días decía coño yo pendiente de tomar una foto de este momento y no me acuerdo bien de la canción en verdad todo pasa me resulta enfermizo cuando veo las fotos porque he visto muchas fotos que si en los conciertos al final hasta terminó contra nosotros mismos exacto pero eso es bueno la autocrítica es lo mejor que tiene la humanidad después de la rica cocaína no 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 cuando uno ve las fotos de los festivales y todo eso que ve a todo el mundo con los celulares así de verdad me llega es como una mezcla en mi mente entre Black Mirror y la película WALL-E si es un poco eso digo verga que locura de hecho ahorita tengo un chiste en material nuevo que estoy haciendo que nosotros somos la generación que sufrió las redes sociales o sea si fuimos el conejillo de India en todos los sentidos exacto entonces creo que la generación mucho más arriba de nosotros no la terminó de entender bien se abrumó y la dejó hasta ahí y la generación mucho más abajo que nosotros entendió toda la locura de nosotros y dijo no yo lo voy a dar más suave pero nosotros fuimos los que quedamos adictos y locos y dementes ¿por qué? porque no hace o sea mira esto que hasta lo quité el chiste por eso lo voy a decir aquí porque el resto de cosas para que me paguen que cuando cuando dicen que la generación de cristal que esta generación está llena de ansiedad y todo esto yo he llegado a pensar que a lo mejor sea por el exceso de información que obviamente uno está lleno de ansiedad ¿por qué? porque de repente usted se mete en el for you de twitter bueno de x y es yo me entero cuántos muertos hubo en israel me entero cuántos muertos hubo en ucrania me entero donde hubo terremotos me entero donde hay huracanes me entero toda esa locura a las 9 de la mañana si o sea usted todavía no se ha limpio el culo y ya supo todo eso si entonces claro estamos como sobresaturados de información además que innecesaria entonces y además lo disfrutamos como una especie de droga porque a veces yo me he metido en las redes y digo que peo hay por ahí para enterarme o sea ya es como una droga el peo que polémica hay que polémica hay para saber y se ha fijado como que en las últimas sobre todo en los últimos dos años que han salido algunos intentos de redes sociales nuevas que en verdad nos vamos todos como locos de golpe o sea pero todos nos abrimos por lo menos el usuario porque también vamos a salvar el usuario porque dios mío que no haya una nutria en otro lado sí 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 en verdad sí estamos o sea creo que a nosotros nos hicieron como adictos a las redes sociales ojo y no lo estoy hablando del punto de vista de podcast conspiranoico de hay una sociedad que nos quería adictos no esto nadie sabía para dónde iba a ir no y nos sobre estimularon o sea fue natural nosotros fuimos los conejillos india que alimentamos todo eso pero yo sí creo que la generación del futuro ya va a venir mucho más light con esto pero como cualquier otra generación a ellos les va a llegar el hardcore algo como le llegó a la generación de nuestros padres el trabajo que la gente de 50 años dice los jóvenes estos se quejan porque los quieren poner a trabajar horas extras y no les pagan de verdad es que no aguantan nadie pero si se lanzan una estoy haciendo una entrevista de trabajo y unos aspirantes me rechazaron porque dije que tenían que estar 24 o 7 pendientes de la empresa que es como que ah bueno pero perdóname porque mi compromiso número uno sea mi familia y mis hijos imagínate que entrevisté a alguien en el trabajo y me preguntó el primer día si dábamos seguro y que cuánto íbamos a pagar que es eso y uno y uno de esta generación dice dios mío pero que locura pero uno que si es esta generación uno puede decir fui a entrevistar un bicho en el trabajo y no tiene redes sociales rarísimo y eso se ocurre no claro no de hecho para para nuestra generación es un red flag que alguien no o sea exacto usted me dice seba estoy saliendo con alguien listo para ver no tiene redes sociales que le va a decir todo su entorno le va a decir alejese de esa persona porque como va a salir alguien que está escondiendo exacto cada generación cada generación tiene su su locura y yo creo que yo sí de verdad no confío en alguien que no tenga redes sociales por eso y esa es nuestra locura como la generación de arriba de nosotros tiene la locura que justamente hoy vi un tiktok de que creían que todo era el anticristo hoy vi un tiktok de dos señores en un podcast que decían MrBeast ok youtuber 23 años vamos a ver edad edad de MrBeast vamos a para decírselo bien tiene 25 años ok bueno no está tan lejos MrBeast 25 años muy popular en las redes llega a muchos niños a mucho eso ahora que decían del anticristo entonces ahí empieza dos señores el anticristo dicen que iba a ser una persona con mucha popularidad con mucho control de masa que uno antes creía que iba a ser un político o alguien de la religión pero en las redes sociales le han dado al poder esa de la gente y además se llama el señor bestia el 666 es el número de la bestia que más muestras quieren para que MrBeast el anticristo y lo que utilizaban de imagen era cuando MrBeast abrió 100 pozos de agua en África o sea que el anticristo le da agua a África y que bueno entonces el anticristo es bien por el anticristo claro que Jesús que Jesús también a veces uno dice si vas a volver coño puedes hacer una segunda mejor llegada si no porque imagínese eso el anticristo lo que decían que el anticristo va a hacer cosas buenas para que lo queramos o sea que si alguien hace cosas buenas lo acuso de mal porque yo no sé por qué usted está haciendo esa cosa buena es una locura pero eso es de esa generación nuestra generación no acusa a mucha gente de anticristo pero nuestra generación si rechaza gente por el signo por el signo si el anticristo es el cringe yo creo el rechazo va por el cringe y bueno y no por el signo ni se diga ahorita Bad Bunny estos últimos meses lo han atacado mucho por ser muy piscianos que está pasado de pisis dicen coño Bad Bunny porque también se tira puede ser o un gran pisis o un pésimo pisis queda claro también puede ser un gran leo un pésimo leo no pero los pisis son así o son increíbles o son terribles se puede decir que el nuevo anticristo es pisis probablemente el anticristo vaya a ser pisis eso si te lo digo Víctor yo también siento que en nuestra generación la astrología la volvió loca si fuertemente y me gusta que los jóvenes ya van a digan o sea yo siento que a la generación de nosotros arriba la religión la volvió loca y a nosotros la astrología la volvió loca vamos a ver a los de abajo con qué cosas llegan a lo mejor digan con Parley llegan esos jóvenes con Bebierle Grisanti y puro Parley claro esa va a ser va a ser la religión de ellos pero ciertamente creo que la astrología sí creo que es astrología y redes sociales y es la combinación la combinación del dinero astrología es la combinación del diablo también sí astrología y redes sociales es una locura hace poco está viendo que hay gente que ya le saca cartas astrales a las empresas sí usted le puede sacar cartas astrales a las empresas y entonces ahora qué ocurre mire esta locura que vi que desde el punto de vista legal es discriminación hacia cualquier lado que apunte lo que pasa es que aún no está puesto ahora hay astrólogos ajá que trabajan de la mano con recursos humanos imagínense esa mierda entonces por lo menos le calculan como decir el aura de su departamento entonces usted tiene imagínense el departamento de contabilidad y según la información astral de todos usted dice usted aquí no puede meter un leo si usted a este departamento mete un leo esto se vuelve una locura entonces imagínese usted por entrevista está calificado pero nació el día que no era amigo lo siento yo creo o sea no lo he visto en persona pero seguramente alguien bueno alguien que escucha este podcast lo ha visto o lo ha hecho pero me gustaría que lo confirmaran de si han visto currículums con el signo yo lo he visto usted ya lo ha visto en México lo vi yo ya lo he visto claro claro que usted pone Víctor Medina tal ciudad de residencia tal número de teléfono correo signo yo yo ya lo he visto pero para que vean o sea aquí estamos hablando de cuál es la locura de cada generación yo que vi que me parecía una locura en de mis papás en la época de mis papás bautizaban las casas ok bueno si que eso sería como sacar una carta astral a una empresa y a las empresas también las bautizaban entonces llegaba un cura a la casa de nosotros que se me olvidó el nombre de la casa de nosotros la casa antes les ponían nombre si y llegaba un cura y la bautizaba es la misma versión de sacarle una carta astral a una empresa o sea es llevar una cuestión espiritual religiosa a un objeto a algo si algo completamente inanimado y que no y que no tiene nada que ver con la si nosotros mismos no tenemos nada que ver con la posición de las estrellas imagínense una casa que ni siquiera tuvo la culpa de haber sido construida bueno a mi casa la bautizaron a la casa de mis papás si no yo he visto bautizados y bendecidos también y yo estoy seguro que ahorita hay casas a la que le está sacando la carta astral es que de hecho en estos días vi que alguien que estaba explicando la situación de argentina porque este país es así porque según el día de la independencia le sacaron la carta astral a argentina no pero entonces está condenado exacto y ya estaban explicando porque este país era así porque tiene un signo este país tiene un signo no bueno víctor y déjeme decirle porque el mercado el mercado allá afuera está bien difícil con el tema de los signos para los solteros o sea ahorita ahorita no solo usted tiene que ser no por lo mismo que ahorita no solo ser flaco y lindo para esa persona sino también tener el signo correcto claro es que eso eso ha sido una locura este tipo es hermoso me trata bien no jodas el hombro perfecto pero es pisi yo me salí del mercado antes de que empezara la moda dura y ahorita está fuerte de preguntar a qué hora nació víctor se lo digo eso es primera cita de hecho ténganlo ahí a la mano y si se lo preguntan y no les gustaste por la hora en la que naciste hasta mejor ojo que yo siempre he dicho esto me parece groserísimo que la gente en una primera cita quiera saber a qué hora nació uno me parece algo muy grosero porque si usted cree en la astrología y si cree en todo esto la carta astral es algo muy privado a la persona muy íntimo vendría a ser como su radiografía astral y usted en la primera cita le está pidiendo esa información es como que yo en la primera cita con alguien le pida que me orinen un vasito porque voy a ir a hacer una prueba una prueba de orina a ver qué enfermedad tiene y sabe a mí me pasó yo un día también dije mamá a qué hora nací yo y pregunté porque también hay que tenerlo y su mamá diciendo Dios mi mamá ni idea porque mi mamá está completamente desconectada de esa locura pero también pasa que mi mamá me dijo yo ni me acuerdo a qué hora nació usted o sea yo me acuerdo que fue en la mañana pero no sé o sea yo me desperté y ya y corrí al hospital usted cree que yo voy a estar anotando la hora en la que usted nació y ya 30 años después me voy a acordar es más ahora que estoy pensando le tengo aquí una buena sugerencia a la gente que en la primera cita le pregunten a qué hora nació porque ahí lo que le quieren es chismear su información astral usted le dice perfecto yo le digo a qué hora yo nací si usted me dibuja usted saca una hoja y un papel un hombre bajo la lluvia eso está bien tiene como 27 años que cuando uno entra a los 30 las citas deberían ser o sea la primera cita no debería ser romántica sino debería ser formal como una entrevista de trabajo que cada uno llegue como con su currículum amoroso y que sea mire a mí me gusta esto entonces que diga yo tuve una relación de 7 años que terminó muy mal ahorita tengo 3 años entonces que usted sepa su última relación larga terminó hace un mes no amigo disculpe no entonces que usted agarre todo ese currículum y diga si le interesa o no desde la primera y así nadie pierde tiempo estoy de acuerdo y yo creo que a medida que se junta gente adulta con gente adulta o sea como que mientras más grandes sean los dos si ocurre eso a mí o sea yo lo he visto que es como que ya es como que mira ya yo quiero esto ah yo también listo sin tanta igual hay mucha gente que no y hay gente que engaña y hay gente que dice ah si yo también estoy buscando lo mismo es muy complicado es que hay gente que la respuesta es yo no sé lo que estoy buscando que también es válido que yo recuerdo una vez que en su momento no lo entendí y ahora lo entiendo con 34 años yo a los 25 yo nunca había salido con una persona mayor como que no no encontraba como porque si me habían gustado muchas personas mayores pero no había encontrado ese click o yo tenía mucha cara de niño ok pero una vez salí con una yo tenía como 25 y salí con una muchacha de 35 y recuerdo que ella es que me acuerdo clarito me paró enfrente del carro de ella así enfrente de mi casa éramos como la tercera salida nos habíamos dado unos besitos y ya y me paré y me dijo esto para donde va y yo y empecé yo ninja para donde va de que si esto vamos con el si ya está yendo vamos con el el universo está en movimiento constantemente o sea usted cree que no estamos yendo para algún lado y la tierra está girando a mucha velocidad o sea ya estamos yendo muy rápido claro pura la besito y después yo ahí dejé de salir con ella porque esta es una intensa me quería precisar tan rápido en la segunda salida para qué y luego yo con los años descubrí que ella no es que quería que fuésemos novios y nada de eso es que quería que yo le dijera mire yo lo que quiero es coger y ya o yo lo que quiero es buscar una relación o yo lo que estoy es aburrido y estoy buscando ella lo que me dijo es mire dígame rápido en qué gaveta lo pongo para saber qué tanto tiempo le invierto claro sí 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 porque usted era válido que usted le dejara coger y ya y decía ok perfecto eso es justamente lo que yo quiero pero en mi mente a mi edad yo decía no si yo digo esto pierdo o sea no había una respuesta correcta o a lo mejor sí pero eso era lo que ella quería saber decía mire qué tanto tiempo le tengo que invertir a usted vamos a coger y ya o usted lo que está buscando es un amigo para ir al cine o qué es lo que está pasando aquí pero yo o un colágeno yo no pude contra eso me tocó esquivar 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 y bueno no se pudo no se pudo pero la gente si me están oyendo esto y tiene más de 30 años precisen utilicen la técnica de la precisión digan mire qué no es ni qué somos es eso cuánto tiempo quiere el que le invierta esto es más nada los sábados perfecto recuerde que no hay respuesta equivocada porque también uno cree que porque alguien de 30 y pico de años te demuestre las intenciones tengan que ser intenciones casarse y eso no a lo mejor ella dice no yo quiero nada más tener sexo y la otra te dice ok yo también entonces claro pero ya se alivian un montón de problemas siempre y cuando el signo tampoco sea un problema pero al mismo tiempo tienen que esta yo le llamo la paradoja cincuenta quinientos días con un somer tienen que es un estatus es como una empresa empiecen a trabajar las relaciones como una empresa es lo que le digo yo sí 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 hagan estatus mínimo bimensual bien me gusta para que usted diga yo solo quiero coger listo al los dos meses le pregunta ajá aún quiere esto quiere algo más o no quiere nada porque pasa como en quinientos días con somer que se dice en eso al inicio luego pasan quinientos días que son muchos días con quinientos días quinientos días son quinientas finales de un mundial sí sí no quinientos días es demasiado o sea pueden pasar muchas cosas entonces pasan quinientos días y ahí ya en quinientos días se confunde todo no exacto en quinientos no en quinientos días uno puede cambiar de idea o sea quinientos días son prácticamente dos años sí 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 y eso y en dos años coño imagínese uno cambia uno cambia hermano no en dos años pasamos de no creer en el avinotinto yo estoy que me tatúa soteldo en el pecho hace dos años estábamos con tapabocas me provoca decirle a soteldo soteldo para dónde va esto de la vinotinto es algo de ganar partidos y ya o ir al mundial vamos a hablar aquí serio ¿estás tomando en serio? para dónde va esta relación para saber cuánto le involucro yo a la vinotinto dígamelo porque no tengo tiempo que perder esta esta vinotinto en serio es puro relajo me encanta avísenme con la vinotinto muchachos y este episodio ha terminado aquí les pido quiero que me escriban cuáles son esas cosas que ya los hace sentir adultos qué son esas cosas generacionales que ustedes dicen miren hasta ahí llego les voy a dar otro ejemplo los NPC de TikTok esa gente que hace una rosa una rosa yo ahí sí dije ¿sabe qué? esto pero con los NPC me sobrepasó tanto que yo dije esto ni lo voy a juzgar simplemente chamo no lo entiendo chamo de verdad no lo entiendo no lo entiendo quiero que me escriban sus cositas le voy a decir otra mía los tatuajes en la cara yo le digo chamo no lo entiendo los tatuajes son algo también que ocurrió con mucha fuerza en esta generación y hay que ver que viene en la siguiente los de la cara los de la cara y ahí es que yo digo yo es que si usted tiene tatuajes en la cara buenísimo yo lo que digo es chamo no lo entiendo es lo que digo así que quiero que escriban aquí las cosas que ustedes creen que los hicieron sentir ya que es algo que no entendieron por la generación y quiero que se metan a patreon.com donde tengo muchísimo contenido extra tengo muchachos se los vendo así porque mucha gente no lo sabe ya subo fragmentos míos hablando con el público tengo unos que son una genialidad que ni siquiera los puedo subir a instagram porque son como 21 minutos o sea se ponen largo pero están buenísimo y a veces me da dolor o sea por un lado me gustan porque se lo estoy dando a la gente que me paga pero otro lado me da dolor uy yo quisiera que más gente viera esto así que por favor quiero su dinero y que ustedes vean eso métanse a patreon.com slash nanutria si quieren las entradas para mi show se meten en soynanutria.com y les recomiendo que sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo arroba blue guión bajo english blue con b pequeña un curso inglés en su tiempo en su espacio sin aplicaciones raras for geeks academy una academia programación increíble que tiene presencia en más de nueve países y los hace una máquina en la programación y shonen games un podcast de la cultura geek y el mundo del entretenimiento que si se meten en su página web tienen muchísimos juegos de celular gratis buenísimos ellos además que hablan de videojuegos hacen videojuegos y tienen muchísimos videojuegos gratis en su página web para celular métanse no digo más que adiós es willy the bill la elite barrera yeah shit oh super increíble podcast de nanutria es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura el perro